Durante más de 20 años han estado entre nosotros. Son carismáticos. Irresponsables. Y les gusta el microdancio. Este domingo 3 de noviembre, Babasónico regresa a nuestra ciudad. Y Reactor 105 te tiene reservado un lugar muy, muy especial en dicha presentación en El Foso. ¿Qué es El Foso? Tu lugar frente al escenario y a escasos metros de la banda. Un espacio exclusivo para nuestros radioescuchas. Sintoniza todos nuestros turnos en vivo para conseguir tu lugar. Babasónicos. Domingo 3 de noviembre. Auditorio Nacional. Un microbaile. Presentado por Reactor 105. Haciendo lo que más me gusta.